¿Saben qué es lo más difícil a veces? A veces lo más difícil es querer empezar a grabar esto. Es muy complicado querer empezar a grabar esto. Bueno, como sea, en cualquier... En cualquier instancia, cuando quiero grabar en Twitch, usualmente el ruido de mi micrófono no se mete. Pero extrañamente hago esto en OBS y se mueve. ¿Por qué? ¿Quién sabe? Pero bueno. Pues bueno, que hay peques. Bienvenidos a... La verdad es que ni planeado tenía que querer empezar un podcast. La verdad es que... Nunca se me ocurrió querer hacer un podcast. Nunca. Nunca, en lo más mínimo. Nunca se me ocurrió querer hacer un podcast. ¿Por qué? Porque... Me gusta mucho, mientras estoy jugando, Querer hacer esto. Hablar sobre cosas... Ya sean personales o ya sean de temas que... Que... Pueden ser... Por decirlo así... Mmm... Polémicas... En el sentido en el cual... Pues... Puede que sean temas que no a muchos le importan lo más mínimo. Pero bueno... La verdad no es como que me importen. Porque sé que hay gente a la cual le gusta hablar de ese tipo de temas y... Y sinceramente me gustaría... Hablar más con ese tipo de personas. Y bueno... ¿Por qué quise empezar este podcast? Pues... Desde hace... Ya bastante rato había visto... En... En YouTube Studio... Que podías crear un podcast... Y... Alguna vez con un amigo mío me dio por... Querer... Empezar un podcast. Un podcast no sé la verdad que es. No me importa. Lo vamos a hacer como un diario personal y un lugar donde nos podemos... Donde... Pues vaya... Yo les puedo hablar acerca de cosas personales. Inclusive de temas que... Que ustedes quieran hablar y demás. Y el día de hoy... Me decidí a quererles hablar acerca de un tema... De... De mi pasado. Eh... Esto quizá... No sé si alguna vez se los comenté o no durante gameplays y demás. Pero... Yo alguna vez... Seguramente... No sé si el tema... El... El título sea lo que voy a poner. Pero bueno... Eh... En algún momento... Yo conocí... A... Dos personas de mi vida que se llaman Perla. Una... Por decirlo así... Era el amor imposible de mi vida. O fue... En su momento... Un amor imposible de mi vida de la primaria. Primaria casi secundaria. Y la otra fue una persona que conocí en internet. Eh... Realmente nunca... Nunca le vi la cara. Y podríamos decir que fue su cómplice en alguna mentira. Porque... Pues... Al final... Ella nunca reveló su cara. Y hubo problemas, obviamente. Pero eso lo... Lo hablaremos más tarde. La primera... No me acuerdo muy bien de su nombre. Pero sí que me acuerdo mucho de su cara. Se llamaba Perla. Y... A esa chica yo la conocí cuando estaba en... En la primaria. Les estoy hablando de 2013... 2014 aproximadamente. Primaria que por cierto... Terminé reprobando sexto año. Y lo tuve que repetir. Y después de eso la... La secundaria... Pues la hice diferente. Pero eso es otro tema después. Yo recuerdo que... En la primaria... Cuando estábamos... En el salón... No sé si sean recuerdos borrosos. O tal vez... Me estoy inventando ese escenario. Pero... Yo recuerdo que esa chica llamada Perla... Tenía... Varias amistades... En el salón. Y... Yo realmente tenía muy pocas amistades. Por... No sé... No sé si... Realmente no sé si porque... Eh... Algún comentario que había hecho de... Eh... Por algún comentario que hice en un principio. O... Porque realmente le cae mal a la gente. O por... No sé, la verdad... A este punto de mi vida... Ya ni siquiera me acuerdo... Porque no tengo tantos amigos. No les voy a mentir. Solo recuerdo... Que... Esa chica tenía muchos amigos. Y... Creo que muchas personas realmente la querían. Y... Pues... Sí recuerdo... Alguna vez quererme... Quererme acercar a hablarle. Y nunca pude. Porque... Pues vaya, no... Realmente nunca he sido una persona atractiva. Ni... Ni mucho menos. Recuerdo que en ese tiempo... Tenía mi... Mi dentadura chueca. Tenía un... El diente justamente del frente... Se me... Lo tenía hacia afuera. Eh... Y... Pues vaya... Mi reputación no era de las mejores en la escuela. No sé ni cómo diablo sobrevivía la escuela. La verdad... Recuerdo que en algún... En algún momento... Sí llegué a creer que... Tal vez la escuela no era para mí y quería salirme. Al final... La terminé... Eh... Aún habiendo reprobado el... El sexto año. Pero bueno... Eso... Eso será un tema para después. A esta chica Perla... La... Pues... Sentía... Atracción por ella. Ella me atraía. Y... Obviamente en algún momento yo... Tuve la... La ridícula idea de querer... Acercarme a ella y hablarle. Pero... Pero creo que nunca... Nunca me diole a... Como que la valentía suficiente para acercarme. Recuerdo su voz, sí. Y recuerdo que en algún momento en esa escuela... Sí llegué a llorar por... Porque nunca me logré acercar a esa persona. De hecho... Recuerdo hasta muy bien ese momento porque fue... Durante... La hora de... Después de la salida de la escuela... Recuerdo que... Era... Había servicio de comedor gratuito en ese lugar. Y yo me sentaba con... Algunos compañeros que igual estaban en ese comedor. Y recuerdo haberlo visto a la distancia... Y en mi cabeza llegó a pasar... Que... Que tal vez nunca me podría acercar a ella. O que... Jamás le llegaría a gustar y... Ya saben... Los traumas que uno tiene de... De... Pues de niño. Vaya. Eso es a lo que voy. Y... Ya pasó el tiempo y... Realmente nunca supe nada de ella. Salí de la secundaria... De la primaria, disculpen. Salí de la primaria, pasé a la secundaria. He pasado toda mi vida sin saber de ella. Y... Siento yo que... Creo que fue de las mejores cosas que me han podido pasar. Porque... Vaya. Creo que todo el mundo cuando somos pequeños... Cuando tenemos ya ese... Esa como que... Necesidad... De... Querer a alguien. No sé si es... Es como quisiera decirlo... O tal vez no sea la palabra que busco, pero... Cuando todo el mundo tiene... Llega a esa edad en la cual... Nos empiezan a atraer las personas... Ya sean chicos o chicas o... O bla, bla, bla. Pues es un... Es un sentimiento, vaya. Es algo que... Inevitablemente pasa y... El primer amor es algo que todo el mundo va a conocer en algún momento. Ya sean... Pues desde pequeños y... O de grandes o... O más adultos o... Bueno... La verdad es que el primer amor es una cosa... Que... Es especial. Y... Cuando no pasa, obviamente te decepcionas. Y... Pues... Eh... Eh... ¿Qué? ¿Qué les puedo decir? Es... 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 Es una cosa horrible. Les juro que hoy en día pienso en eso y... Y me siento de la fregada. Porque... Pues vaya, porque... Son... Sentimientos... Que uno encuentra. ¿Saben? Y... Creo que si hubiese conocido a esa persona o... O lo que yo hubiese querido que pasara con esa persona hubiese pasado... No estaré aquí. Pero bueno. Esa... Esa es la primer perla... De mi vida. No sé si voy a llamar a este podcast así. Las perlas de mi vida. La segunda perla... La segunda perla... Que es... A la cual... Puedo confesar que fui... Es que decir que fui... Eh... Partícipe o fui... Eh... Ay, se me fue la palabra. Mmm... Que fui parte de su crimen. Que realmente no fue ningún crimen. Realmente ella le vio la cara a muchas personas. Y obviamente a mí me utilizó. Y yo me dejé... En su momento yo me dejé caer. Porque... Pues era más pequeño. Eh... Su nombre era Perla. También. Y no me acuerdo de su... De sus nombres. De ninguna... De ninguna... Son... Las perlas me tienen traumatizado. Hasta ahí dejémosle. El caso. Es... Esa chica. Llamada Perla. Yo la conocí en las redes. En un tiempo cuando... Facebook era la... La gran sensación. Y todo el mundo tenía Facebook. Y si no tenías Facebook no eras nadie. Y etc. 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 Muchos... Muchos si mal lo recuerdo tenían Facebook nada más para jugar a Dragon City. Y ya. Bueno. Yo conocí a esta chica Perla. Que no me acuerdo de dónde era. La verdad. No les voy a mentir. Pero... Eh... Ella me vio... Me involucró... En... En algunas mentiras. Entre ellas... Eh... Diciendo que yo era su hermano. Así es. Y realmente no lo somos. No la conozco. Nunca la conocí. Nunca le vi la cara. Y nunca supe quién era. El caso... Es... Que... Ella le mintió a... A varias personas. Y... Hasta donde supe. Después de un tiempo. Ella... Ella utilizó fotografías de otras personas. Ya saben que eso de... De utilizar imágenes de otra persona. Es... Es algo que... Desgraciadamente se da... Se dio mucho durante un tiempo. Hoy por suerte. Mucha gente ya no cae en ese tipo de cosas. Pero antes era como... Confiabas ciegamente en lo que esas personas te decían o... O veías. Eh... Pues... Me... Me involucró en... En eso. Fui... Por decirlo así. Fui su cómplice. Esa es la palabra que buscaba. Cómplice. Y... Pues vaya. Las personas al final... Se... Obviamente se fueron contra mí. Porque creo que ella desapareció. Creo que inclusive tuvo un enamorado que... Que vino... Que fue... No que vino. ¿Qué? Que fue a... A buscarla. ¿Quién sabe dónde? La verdad. No sé qué tanta tontería pasó ahí. Pero... En algún momento ese tipo creyó... Que yo era el que le estaba mintiendo. Que no sé qué. Que no sé cuánto. Al final ya no tuve rastro de esa persona tampoco. Y... Y... Y fue como... Va. Va. Ni siquiera me dijo adiós. Ni siquiera me dijo qué es lo que pasó. Ni siquiera me dijo por qué la gente estaba encabronada. Yo nunca supe... No supe mucho de todo ese tema. Solamente supe lo que esas otras personas a las que le había mentido... Le de... Me... Me habían dicho. Y... No sé. En ese momento la verdad sí me sentí mal. Me sentí muy mal porque... Yo sé que... Es... Horrible... Que te planten una ilusión. Y lo digo por el tipo al que ilusionó. De hecho me acuerdo hasta de su nombre porque... Me... Me... Me traumatizó. No sé si era su nombre o no. Pero hasta parecía el personaje de Call of Duty. Se llamaba Alex Mason. Alex Mason o algo así. Porque tenía acento en la O o algo así su nombre. Me acuerdo todavía de su nombre. Hasta pensar lo risa me da, no se pasa. Es... De nuevo es una cosa... Absurda. Absurda por así decirlo. Porque confié... Porque confié... Confié en una persona ciegamente porque fue mi... Mi amiga. Mi amiga. Igual que otras personas a las cuales nunca les vi la cara en línea. Pero... Eso... Eso no... No entra el caso en este momento pues. Eso es a lo que voy. Vaya. Lo que uno hace cuando tiene menor edad y todavía no piensa... Como hoy en día. Una mentira. Una mentirosa y la otra que fue el amor de... De mi vida imposible. Qué triste mi existencia. Y qué divertido al mismo tiempo. Porque hay cosas... Hay cosas como esas que... Me pongo a recordar en este momento. Y creo que es una... Manera tremenda de empezar... Un podcast así. De exponerte a pensar. Lo que hiciste en tu pasado. El cómo te amar. Eh... Cómo a veces lo piensas y te da... Cómo le llaman cringe. Hay... Hay que ponerlo de esta manera. Y eso lo hablaremos en otro podcast. Si ustedes se sienten apenados por su pasado... Y por lo que fueron... No deberían. Porque... Al final de cuentas... Lo que ustedes hicieron en el pasado... Los marca como personas en el presente. Y los hace quienes son. Los... Más bien... El pasado... O lo que ustedes hayan hecho... Los forjó. ¿Y qué me enseñó a mí mi pasado? A no enamorarme tan pronto. Tratar de hablar más con la persona. Y a no confiar en todo el mundo en internet. Y fue un error que volví a cometer... Tiempo después. Pero eso... Será para el otro podcast. Eh... Déjenme saber lo que... Lo que piensan. Y nos vemos después.